Santa Cruz Proyecto Medicina Proyecto Niñero Memoré yo ¿Qué quiere decir? Memoré Una Que está sola Que está sola Memoré yo de Una Es una isola Que lo que tengo de verdad Y esta es una tan bella Memoré yo Creo que es una Puta isola Es mi ciudad Es una puta Es como en el amor de ti También no se ¿Qué fue el peor? Creo que si Te consiguias toda la tan amosa En el amor de ti Te voy a mirar Me gusta tus ojos Están a mi decir Lo que tú también hay llora Es que te quiero mirar Te quiero enamorada Quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y eso es lo que te quiero enamoré yo A la puta enamorada tan limpia entre ti Pero si creo que te amo yo te quiero a ti Es una puta enamorada tan limpia entre ti Creo que estoy dejando que no me enamoré Y de ti yo también Es una puta de soldado que creo que a mi Yo me enamoré Y tu vida y te adoro sabes que te quiero Y todo por junto también yo creo que sí No me digas porque yo me enamoré Es una puta de su larga No se puede ser, no sé, creo que yo te quiero Mi putita a mí es su larga Sin nada, no quiero Yo te amo, yo Me enamoré de su puta No te olvides de mi puta Pero te quiero de verdad Porque te brindas de tu bella Tu verás tan hermosa Es una puta de su larga Sin nada, no quiero Me digas porque yo me quiero Porque yo me quiero